Hablábamos del caso del niño y del violador y yo le traje un caso internacional que sucedió hace poco en Yemen donde en mayo del año pasado dos adultos violaron a un niño de 12 años. Se inició una investigación y lo capturaron inmediatamente. Participó en el descuartizamiento de ese niño de 12 años una mujer embarazada. Ahí están los dos, ya fueron fusilados los dos. Allá no juegan con eso. Ah, pero le dieron a todo su chín de agua. Sí, un poquito de agua antes de fusilar. ¿Qué tú quieres, wiki o agua? Dame agua. Dame agua. En una plaza pública le metieron una bala en la cabeza de fusil a cada uno. A cada uno. La embarazada dejaron que alumbrara cuando pase el periodo de lactancia de esa mujer. Ella está condenada al fusilamiento también. 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 También la dejaron alumbrar. Le van a entregar la criatura a la familia, al padre. Y a ella le van a meter otro tiro en la cabeza. El niño no tiene culpa. Tenga, maten a la mujer. Ajá, carajo, pero son duros. Sí, pero allá la justicia y las leyes son drásticas. No, y se repita. Con los depredadores sexuales. Debe haber una legislación especial para ese tipo de criminales. Pero si aquí... Son pervertidos, son malvados. Si aquí las leyes que existen se cumplieran, no quedaran muchos funcionarios en su puesto. Eso es verdad. Porque aquí hay funcionarios que salen, y lo saben desde la presidencia de la república, los fines de semana en vehículo a buscar esas chamaquitas que se las guardan en muchísimos sitios. Para irse a Lomas y para irse a hoteles. Y a alta mar. A alta mar. A consumir sustancias. A consumir sustancias y a tener relaciones sexuales con menores. Entonces, no quedaría un... Quedarían algunos. Quedarían algunos. Sí, porque hay gente seria en todas partes. Hay algunos. Los ladrones son más, pero hay gente seria. Entonces, aquí si se aplicaran las leyes, y es lo que... Mire, esto duele. Porque el que tiene hijos sabe lo que es mantener un niño. Desde el vientre hasta cierta edad. 20, 25 años. Lo que le cuesta a un padre de familia mantener un niño. Para que un desgraciado aparezca, te viole el niño, te lo mate. O la niña te la viole y le desgracie su vida. Y luego vaya a la cárcel a vivir... A meterse su droga. Tú ves el tiempo que está ahí. A seguir metiendo droga. Si ese verdugo que está ahí duró tres días metiendo droga. Si encuentra quien le financia su droga en la cárcel, también se la mete. Sigue igualito. Porque el país, las cárceles, vuelvo a insistir. Me están hablando de un nuevo modelo penitenciario. Pero qué jodido modelo penitenciario. Si las cárceles están llenas de colmado vendiendo, ¿qué? Romo. Todas las chucherías hacen su cocinado como que no ha pasado nada. Y también se meten, coño, su droga. Hay hasta destilerías. ¿Cómo es? Destilerías. No, esa parte yo no la sabía. Hay destilerías. Para preparar alcohol de ese casero artesanal. Vamos a ver. ¡Gracias!